El primer contacto con nuestro móvil. Y en este caso con ella. Ah, y hoy, por favor. De pies, señores, que está la señora Sonia Fernández. Sonia Fernández. Buen día, buen día. ¡Feliz semana! ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te tocó tempranito hoy? Bien, bien, bien. ¿O te caíste de la cama? Me tocó tempranito. No, no, no. Pero después de un muy buen fin de semana, de un excelente fin de semana, mira, vamos a hacer este sacrificio, este pequeño sacrificio, ¿no? Muy bien. Un poquito más temprano de lo habitual. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Mucho frío, ¿no? Hoy a la mañana. Está fresquito. Exactamente. Si alguien está saliendo o está por salir de su casa, vamos a decirle que la temperatura ha cambiado bastante, significativamente en relación a los últimos días de la semana pasada. Ha vuelto el frío, han bajado nuevamente las temperaturas. Ahí vienen dos señoras a las que estoy viendo con gorrito, mucha bufanda. Ha vuelto, ¿viste? Los guantes, volvimos a los guantes, a los cuellitos, a los pañuelos grandes, porque sí, sí, ha refrescado bastante. No es un frío insoportable, porque por allí hace un ratito marcaba el servicio meteorológico un grado. Y ahora supuestamente estamos entre 2 y 3 grados. No sé qué marca ahí o qué datos tienen ahí en el control. Un grado o tres décimas. Pero no es un grado o tres décimas. Bueno, está bien, está bien. Entonces yo pensaba que estábamos ya capaz en 2 o 3 grados, porque no se siente tanto. Es un frío, frío, pero soportable. Soportable. Yo soy bastante friolenta. Sí, sabemos. Y si les digo que se puede soportar, si les digo que se puede soportar es porque... Se puede llevar, no es que tenés que poner el ropero encima. Igual está bueno para un cafecito con chocolate, ¿no, Sonia? Ni hablar. Ni hablar. Pero no sé si me va a dar tiempo a tomar el cafecito con chocolate. Está permitido igual, ¿eh? Está permitido. Sí, está permitido. Está permitido. ¿Me dan permiso? Sí. Lo que pasa es que tenemos mucha actividad, mucha actividad en la mañana. Bueno. Vamos a ir dentro de un ratito nada más. Obviamente vamos a pasar a ver cómo es la situación hoy por hoy, en este lunes a primera hora, en el supermercado Ovea. Allí ustedes saben, están los trabajadores despedidos, apostados, y por supuesto también quienes lo están acompañando. Hubo una reunión a finalizar la semana pasada en cuanto a que se había planteado una indemnización. Recordarán ustedes que el gremio decía que, de alguna manera, una situación que ya no tiene vuelta, como es la de los despedidos, ya no van a regresar, ya no hay ninguna oportunidad, pero por lo menos el gremio estaba planteando una doble indemnización. Los representantes de la firma solo plantearon un 20% superior a la indemnización habitual. Y bueno, los trabajadores tenemos entendido que obviamente van a continuar reclamando hasta dónde pueden llegar un poco más a estirar en esta situación tan dolorosa para tantos trabajadores que han perdido su fuente laboral en un contexto verdaderamente difícil. Se hace más difícil seguramente que en otros momentos. Así que vamos a estar viendo qué pasa allí en el supermercado Ovea. También vamos a estar haciendo alguna recorrida y alguna consulta por alguno de los principales kioscos de la ciudad de Paraná, porque ustedes saben, el tema del álbum y las figuritas del Mundial Qatar 2022 sigue siendo, bueno, ahí estando en el tapete, sí, 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 estando en el tapete de las informaciones diarias, porque bueno, hay una gran demanda, hay enojo por parte de los kiosqueros, esto a nivel nacional ya se ha planteado, parece que van a ser un reclamo bastante importante ante la empresa Panini, que es la empresa encargada de la elaboración y la distribución de estos álbumes, de estas figuritas, porque los kiosqueros dicen que ellos son los canales habituales por donde deben distribuirse este tipo de cuestiones, y sobre todo con la necesidad social y económica que hay. Y parece que hay una distribución también a través de algunos supermercados, a algunas estaciones de servicio, entonces los kioscos, que son los que normalmente tienen que tener el álbum y las figuritas, no lo están recibiendo o lo están recibiendo a cuenta gotas, la gente va, los pide, hay colas, hay mal humor, hay reclamos, entonces ellos también están reclamando, tanto a la empresa como también a algunos funcionarios del gobierno nacional para que sean ellos los distribuidores oficiales concretamente de este álbum y de las figuritas de Qatar 2022. Vamos a hacer un paso también por el Hospital San Roque, si es que podemos, porque hay algunos reclamos de madres fundamentalmente y de padres también por este sistema de semáforo en el tema de la atención de los niños. Recordarán ustedes que en su momento lo hicimos, lo hicimos con detalle, nos explicaron las autoridades del Hospital San Roque cómo iba a ser este sistema de semáforo en cuanto a, bueno, luz verde, luz amarilla, luz roja, según el grado de necesidad que tuviera cada chico que ingresa al Hospital San Roque. Bueno, parece que hay algunas demoras, algunas madres han planteado eso, así que vamos a pasar por el Hospital San Roque para ver, bueno, si hay algún tipo de ajuste o cómo está funcionando este sistema. Y también, si es posible, vamos a dar cuenta del tema del ingrato número de 8.000 expedientes de violencia de familia y violencia de género que se ha dado a conocer en el sistema judicial. Esto desde el primero de enero hasta el último día del mes de junio. Una cifra que nos parece tremenda, importantísima, y solo en lo que concierne a la primera mitad del año. También vamos a dar cuenta de ese tema que nunca tenemos que olvidar y que siempre, lamentablemente, nos sorprende con algún que otro caso. En general, entonces, los principales temas que seguramente vamos a estar dando cuenta en la mañana de hoy. Bueno, Sonia, mucho trabajo, intenso trabajo, entonces, para este... Intenso lunes. Para este lunes. Hacia... Se arranca el lunes, bueno, después queda la vara alta, ¿no? Queda la vara alta. Después hay que continuarla. Sí, lo único, tal vez más cerca del mediodía me tomo unos minutos para... No sé si el café, pero ya capaz que para una febia, un aperitivo. Una sopita de verduras, ¿no? Bueno, Sonia... No, eso no va conmigo. No le gusta la sopa. Muy mafalde en ese sentido, Sonia Fernández, me parece. ¿No te gusta la sopa, Sonia? ¿En serio no te gusta? Sí, pero Susana, en medio del trabajo, tomarse una sopa... Y el trabajo nuestro, digo, ¿no? Bueno, está bien. Viene en el sobrecito de esa instantánea. Ah, es más fácil de preparar, sí. Sí, pero no le gusta. No, está bien, ya está, ya me dijiste. Te regalamos un barro mejor. Listo, nos vemos entonces. Ese es mejor. Sí, tal cual. Un chocolate, tal cual. Gracias, Sonia. Bueno, chicas. Bueno, arranque. Nos vemos en un ratito. Chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, te recordamos que tenemos el WhatsApp de las noticias para que mandes tu mensaje. Sí. Y tenés la posibilidad de ganarte la estadía a las termas, ¿eh? A las termas de María Grande. Excelente el sorteo con el cual estamos dando inicio a esta semana. Los últimos días del mes de agosto estamos despidiendo el octavo mes del año y lo hacemos a lo grande, con la posibilidad de que vos vayas a disfrutar, a relajarte en las termas de María Grande. Hoy se van dos pases. Cerquita de las 11 de la mañana vamos a conocer el nuevo ganador o ganadora. De este súper obsequio que te hacemos desde aquí, desde ahora, en el litoral. ¿Qué es lo que tenés que mandarnos al WhatsApp de las noticias? Sí, nada más que si nos estás mirando, qué estás haciendo, querés ir a las termas, tenés que poner, quiero ir a las termas. ¿Con quién irías a las termas? Bueno, lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, cualquier mensaje es válido para que puedas participar. Solamente tenés que enviarlo al 343-544-000 y hoy cerca de las 11, como todos los días, vamos a conocer el ganador, ¿no? El ganador al pase, al pase las termas. Exacto. Qué lindas las termas, ¿eh? Para relajarse. Te pega acá el chorrito en el cuello. Viste que por ahí hay gente que duerme mal. Se contractura, Susana. Las cervicales. ¿No te ha pasado que cambiás de almohada? Ah, un montón. Cambiás de almohada y te contractura. Te queda quedado del cuello. Te duele acá. Sí, 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 sí. No, es verdad. Te puede pasar eso. No, es verdad, pasa. Sucede un montón. Te relajan. Relajan. Relajan un montón. Sí, sí, sí. Sobre todo, para esta época del año viene muy bien un regalito de estas características. Participa entonces 343-544-000. Nosotros ahora nos vamos a nuestras redes sociales, específicamente a nuestro Instagram, 9DigitalOK, porque hay buenas noticias que tenemos que compartir desde allí. Exacto, porque en Gualeguay otra vez los bomberos le salvaron la vida a un bebé. Qué bueno, ¿eh? Sí, en Gualeguay. ¿Otra vez Gualeguay? Otra vez Gualeguay. Habíamos dado cuenta de una situación muy similar hace algunos meses atrás. Esta vez bomberos salvaron a un bebé. Una pareja con un bebé de casi un año llegaron al cuartel de bomberos de Gualeguay para pedir ayuda en un estado de desesperación total. Exactamente, porque el bebé no respiraba, pero el rápido accionar de los bomberos logró que vuelva a respirar con normalidad para su control y fue trasladado al Hospital San Antonio. Felicitaciones a los bomberos de Gualeguay por su accionar nuevamente, que han salvado la vida. Es tan importante las técnicas que van aprendiendo los bomberos, la policía. Que deberíamos saber la mayoría de nosotros también para poder colaborar ante situaciones tan tremendas y terribles como estas y que necesitan un accionar inmediato también, ¿no? Lo más rápido posible porque se trata nada más y nada menos que de minutos para poder salvar la vida, en este caso, de este bebé de casi un año. Bueno, en este caso ayudaron ellos, los bomberos de Gualeguay. Nuevamente le salvaron la vida a este pequeño. Las imágenes que claramente quedaron registradas en las cámaras de seguridad y nosotros, gracias a eso, podemos compartirlo también con ustedes. Información que vas a poder volver a ver a través, en este caso, de nuestras redes sociales. Nos encontrás en nuestro nuevo Instagram. Exactamente, no lo tenés. Saca tu teléfono ahora y sumate. 9 digital, ok. El 9 es con número. Vamos a hablar de delitos en la ciudad de Santa Fe y a partir de que se aplica un decreto que comunicó hace ya, algunos meses atrás, Omar Perotti, se ha reducido significativamente el delito cometido a través de la modalidad motochorro. Se disminuyó en un porcentaje bastante considerable, que se estima en alrededor de un 48%, prácticamente a la mitad. Recordemos que por un decreto del gobierno se habilitó a los agentes de policía a retener motos sin papeles o bien que hayan cometido algún tipo de infracción. Lo que se buscó específicamente con este decreto es evitar que sean utilizadas las motos para cometer asaltos, ya que era el principal móvil utilizado por los delincuentes. Y vamos específicamente a algunos datos que se han obtenido en estos últimos meses a partir de la aplicación de este decreto. Un total de 3.929 motos fueron retenidas por parte de la policía y también por parte de la municipalidad. 1.625 desde que rige específicamente este decreto. Y la policía retuvo 1.533 hasta el pasado 15 de agosto. Pese al resultado positivo de estos operativos, todavía persiste, sobre todo en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe, la preocupación de los vecinos por la gran cantidad de delitos que se padecen a diario, muchos de ellos cometidos con esta modalidad. Es evidente que tras el decreto de Perotti fue un antes y un después en materia de delitos con motos, aseguró una vecinalista específicamente del barrio Fomento 9 de Julio y representantes de la red de vecinales contra la inseguridad. La medida es simplemente aplicar la ley nacional de tránsito y empoderar a la policía. Y reitero, fue un antes y un después en relación a lo que sucede en algunos barrios concretamente. Antes de estos operativos había verdaderas asociaciones ilícitas dedicadas a la búsqueda de ciertos modelos de motos que luego eran utilizadas para cometer delitos contra las personas. Lo que se pide específicamente es que no se bajen los brazos, que los controles continúen de manera permanente en el tiempo. Nos damos cuenta de que cuando la policía se relaja, quienes cometen los delitos vuelven a sus andanzas, dijeron desde diferentes vecinales. El mayor control es mayor tranquilidad para los vecinos, resumieron, en referencia a la prevención del delito que se está dando fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe a partir de este decreto. Los controles de motos continúan desde abril en tres turnos, por la mañana, en horas de la tarde, y también controles nocturnos en distintas zonas del área metropolitana. Y las fuerzas de seguridad provinciales indican que ya se realizaron 472 acciones de estas características. Y las vecinales lo que están peticionando es que los controles continúen de esta manera, que no disminuyan porque la verdad es que ha sido significativo la disminución de los delitos cometidos a través de la modalidad de motochorros luego de la aplicación de los controles también por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Bueno, hay mensajes. Hay un montón de mensajes. Claro que sí. Nos vamos hasta el WhatsApp de las noticias. 343-544-1000 es el primer mensajito. Mensajito.